El nuevo concierto de Denzel Curry ha llegado a Roblox. ¿Quieres conseguir esta nave espacial que va en tu hombro? Ingresamos a la experiencia llamada, Evento Guacatón. El primer paso es esperar a que el contador llegue a cero. El concierto se repetirá cada una hora durante todo el fin de semana. Así que tenés más de 50 oportunidades de asistir, hasta la noche del domingo 7 de agosto. Cuando sea el concierto, debemos de completar las 4 misiones. En la primera canción, debemos de seguirlo. De pronto, una pared de piedra nos impedirá el camino. Debemos de agarrar el pico, que está en la caja. Nos acercamos a las piedras, y empezaremos a picar, dándole click. Tendremos que repetir lo mismo, una vez más, cuando sigamos avanzando. La segunda misión es juntar las 14 piezas, para formar una casita. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Listo, completamos las 4 misiones. Recibiremos el emblema al final de todo, una vez que el concierto se acabe completamente. Chau.